Te dije que era para abajo Si, está bien abajo, todavía falta Más abajo Bueno, continuamos bajando hacia la cueva Ahora sí vamos a entrar Ahí estamos, ahorita vamos Bueno, para acá está prohibido tomar O todo, así que no les voy a enseñar así Eso es todo lo que podemos tomar Ya estamos aquí en el santuario Dios los bendiga, me retiro No podemos tomar video Gracias por ver el video Gracias por ver el video